Te actúa con nosotros a través de Facebook, Instagram y Twitter. Búscanos como RHUTV y no te pierdas de nuestros contenidos a través de www.rhutv.com.mx Entretenimiento al alcance de tus oídos. ¡Continuamos! Amigos, estamos de regreso aquí en Divina Información. Muchísimas gracias por continuar con nosotras. Y bueno, amigos, tenemos la oportunidad, el deleite de poder tener el día de hoy a unos invitados que nos van a contar todo acerca de su música. Así que les damos la bienvenida a Bromance. Así que, por favor, ya, ya lo ha sido pasar nuestro productor. Muchísimas gracias. Chicos, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están? Ahí te ves, mira, ahí ya nos podemos ver a los dos. Qué bueno. Muchas gracias por estar aquí. Es que no los veíamos, los veíamos a la mitad. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Y, pues, prestarnos un ratito de su tiempo, ¿verdad?, para esta entrevista. No, al contrario. Es una oportunidad y por el espacio. No, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Pero, a ver, compártanos quiénes son ustedes, qué quieren dar a conocer en su música, para ir empezando con esto. Claro que sí. Bueno, nosotros somos Bromance. Mi nombre es Dalo. Yo soy vos. Y, bueno, básicamente somos un grupo musical de Arly. Lo que queremos dar a conocer básicamente son dos mensajes. El empoderamiento, principalmente gay, pero también para personas heterosexuales y personas transexuales de todo. Y también la autenticidad de cada uno de nosotros. Perfecto. Sí. ¿Y cómo fue que se adentraron a la música? ¿Cómo fue que llegaron a ese punto, no? Que decían, ay, yo quiero hacer música, quiero hacer videos, quiero expresarlo de esta manera. ¿Cómo fue que llegaron a eso? Bueno, yo creo que desde niños ambos teníamos el sueño de poder cantar, de poder estar junto a los lectores, en un escenario. Y, bueno, nos conocimos en 2018, en octubre, en un call center, ya sabes, tomando las llamadas. Surgió como una amistad muy, muy padre, algo muy, muy especial. Y comenzamos en ese mismo momento a trabajar, a buscar integrantes. A la par, nos hemos estado educando. Ambos ya hemos tomado clases de canto anteriormente, pero, bueno, hemos estado aprendiendo constantemente. Tanto a mejorar nuestras voces, como poder expresarnos mejor en una entrevista. A poder tener una mejor presencia en cuestión de las cámaras. Actualmente estamos tomando clases de baile, así que todo el tiempo es una carrera constante. Sí, como dice Lalo, bueno, nos conocimos en un call center. Al principio, bueno, él iba más por el lado de la actuación. Al principio me dijo, bueno, soy actor, he estado en series independientes. De igual, pues yo estoy con curvas de canto, hay que formar un grupo, ¿no? Yo de por sí también desde pequeña escribía letras. La mayor parte de las letras son muchas por mí, pero él funciona muy bien como coautor de momento. Aunque ya está interactuando mucho en las letras. Próximamente yo creo que ya va a ser mitad y mitad de esto de escribir las canciones. Ok. Y precisamente hablando de estas autorías, de lo que nos dicen, desde chiquitos me comentas que, bueno, tú habías escrito cosas desde que eras pequeño. Pero en este disco, en este LP que acaban de sacar, ¿ustedes son los autores de todas las canciones? Sí. Sí. Bueno, nosotros principalmente, pero hay dos colaboraciones. Una es con Dark SMC y la otra es con Milo Queen. Ellos, como raperos, también escribían sus propios versos. Sus propios versos. Ok. Y justo, pues estaban hablando un poquito de clases de baile, que sí vi en su Instagram cómo ahí estaban. Y justo pregunté para los videos. ¿Qué tan difícil ha sido esta producción? Porque le meten mucha producción a sus videos y muy buena. Bueno, ha sido un trato complicado porque es muy difícil, para empezar, creo que cada arte tiene su complejidad. En este caso, al momento de poder bailar, sí fue un poquito como, un tanto difícil para nosotros porque realmente no lo habíamos hecho desde hace muchísimo tiempo. Y ahora, enfrentarnos a poder bailar y cantar al mismo tiempo, sí es bastante complicado, pero la verdad es que nuestra instructora es muy amable, es muy paciente y también muy exigente. Entonces, creo que nos está llevando por un buen lugar para poder ya en algún momento, o próximamente en el video de Candilan, vernos ya cantando y bailando al mismo tiempo. Sí, de hecho, está muy buena la rola, ¿eh? A mí, Loro, me gusta. Gracias, gracias, gracias. Cada quien ponía como un poco más de su parte, dependiendo del área en el que le fuera mejor. Yo trataba de ser como un instructor en canto y en la parte cédica. Y siempre complementamos así el grupo, siempre nos apoyamos. Justo, ¿no? Porque creo que para que un grupo pueda ser realmente un grupo o una copla, se me fue, una dupla, perdón, en este caso, ustedes una dupla, pues necesita uno complementar al otro, digamoslo de alguna manera. Entonces, ahorita nos estaban comentando que tienen esta onda del R&B, que de hecho en México creo que no es muy común, y más que ustedes dicen que están como que enfocados a un público gay. Cuando le comentaron esto a sus familias, ¿qué les dijeron de todo esto? Bueno, primeramente ya habíamos salido completamente del clúster, así que ese no fue un tema en cuestión de ser gay. Pero, bueno, acabas de mencionar algo muy importante, el R&B. Es un género que efectivamente no es muy consumido aquí en México. Y precisamente tratamos de tomarlo, porque, bueno, bromas para empezar, es como una mezcla entre R&B, por mi parte, o por la de Bruce. Y, bueno, al momento de tomar este género como el género principal del proyecto, tratamos de utilizarlo principalmente porque, como bien mencionaba anteriormente, no es algo muy consumido. Queremos como marcar esta parte de que en algún momento ojalá nos puedan identificar como uno de los grupos pioneros en el R&B aquí en México. Y, pues, no fue nada difícil realmente el que nuestra familia pudiera ya entender que teníamos un proyecto de vida y que, básicamente, estamos arriesgando y dando todo por ese proyecto. No, y al principio yo creo que la decisión de girarlo, de no ocultar las preferencias, sí fue un poco, de mi parte fue un poco difícil porque yo creo que, como muchos artistas, artistas creen que no va a escucharse su música por ese hecho. Entonces, yo sí pensaba, digo, bueno, es que finalmente no podemos fingir algo que no somos. Y decidimos hacerlo abiertamente LGBT, pero al mismo tiempo que las canciones las pudiera cantar cualquier persona, sea hétero, sea incluso mujeres trans, como lo es la rapera Milo Queen con la que estamos colaborando. Y, bueno, hay personas, aunque incluso nos han dicho que les gusta Baby Boy, independientemente del título. Y yo digo, bueno, qué padre, ¿no?, que puedan, porque esa fue la finalidad desde el principio con las letras de Broman. Y justo, que se conecte no solamente con una sola, para un solo género, bueno, para unas solas personas, sino para más, que abarque para más personas, ¿no? Sí, justo, es algo bueno, porque los ayuda también a ustedes a crecer y a más gente los pega, ¿no? No solamente una, un, un, pero hablando un poquito más de personas, por ejemplo, ahorita estaba platicando de, de, hay muchos raperos y muchas personas, ¿qué personas los inspiran a ustedes? ¿Quiénes son un que encantan? Una, una muy buena pregunta. Qué bonita pregunta. Bueno, mi inspiración principal es un grupo de R&B llamado Destiny's Child. Bueno, de ahí, quienes no ubiquen a Destiny's Child, Beyoncé era la líder o la ganancia principal del proyecto. También me inspiraron otro tipo de artistas como Rihanna, Jason Derulo también. Muchas bandas de, de chicas como TLC, por ejemplo, incluso algunos chicos como N-Sync, Justin Timberlake, son como, mi inspiración del R&B, algo muy sexy, algo muy, muy, muy auténtico. Yo creo que estamos muy influenciados en la música norteamericana, y queremos transmitirlo aquí a, a, a México. Bueno, en especial yo soy fan de R&B, pero creo que hay un sinfín de artistas a los que les pueden traer algo, como, por ejemplo, la voz de Mariah Carey, no sé, Miley Cyrus, esas personas que de alguna forma, aparte de ser grandes voces, te dan algo extra, te dan una imagen y te dan un ejemplo de empoderamiento, porque también está muy marcado el empoderamiento en romance, y yo creo que por eso, algo que estábamos apenas dándonos cuenta, que el 70%, sí, el 70% de nuestros oyentes son mujeres, y yo creo que está muy padre, porque tal vez sea por el hecho de que la mujer es más comúnmente, pasa por ese tipo de, pasa por ese tipo de situaciones, en las que tiene que lanzarse con garras y decir, yo me voy a empoderar, entonces yo creo que por eso, tal vez les va bien en el, les queda bien en las letras que nosotros tenemos aquí, pero, en fin, bueno, la música es para todos, igual estamos agradecidos por ese 70% de mujeres empoderadas, precisamente hablando del empoderamiento, que también es otro de los mensajes importantes que ustedes, perdón, quieran transmitir con su música, ¿cuál es el método que van a seguir para poder seguir empoderando, no solamente a las mujeres, sino a todas las personas que los escuchan? Guau, el método que vamos a, yo creo que la misma fórmula que tenemos hasta este momento, claro, nosotros nos hemos esforzado muchísimo, seguimos trabajando muy bien para llegar a la meta, para principalmente que nos puedan disoluzar mucha más gente, yo creo que, sí, continuar básicamente con esta fórmula que seguimos trabajando, tratamos que sea muy, muy estructurado todo, tanto al momento de liberar un sencillo, la sesión de fotos para el, perdón, sí, la sesión de fotos para el sencillo, el video musical, las entrevistas, las presentaciones, yo creo que con el paso del tiempo vamos a poder llegar al lugar donde queremos estar, y pues esa es la forma para que mucha más gente se pueda empoderar, sin importar de quién es. Sí, nos tratamos de apoyar de todos los recursos posibles como artistas independientes, para que pueda llegar a todas las personas, y bueno, para ser más grande esto, yo creo que estaríamos innovando en parte a la música, a dar una nueva imagen de esa música, y siempre como, más por un lado serio que por un lado cómico, que generalmente la onda LGBT va más para ese lado, como un lado cómico que está bien, pero creo que hace falta muchas personas que vean por el lado serio de la comunidad LGBT. Sí, sí, es como, pues sí, a veces se toma como que a broma, pero en realidad como que le están echando muchas ganas, ¿no? Y hablando un poquito de eso del empoderamiento, tal vez en este camino que nosotros tomamos, pues las mujeres, si queremos tomar este camino de tomar las riendas y el empoderamiento, a veces detrás de esto hay como que, pues, una etapa de discriminación, algo que pasó. ¿Ustedes alguna vez sufrieron por esta, o pasaron por esta etapa de discriminación, alguna vez sea en la música o algo que los haya inspirado para, pues, para llegar a donde están, para decir, quiero describir letras de empoderamiento porque sé que otras personas, pues, lo van a necesitar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en sentido personal, sí, ambos hemos pasado por algunas situaciones de discriminación, pero en cuestión del proyecto, ya como tal, en Bromance, también sufrimos discriminación por parte de algunos compañeros de trabajo. Cuando nosotros estábamos buscando algún rapero, especialmente para Baby Boy, hubo muchos raperos que nos decían, es que el proyecto decía, y entonces, la verdad, a mí no me funciona, o tengo que hablar con mi manager, o incluso algunos productores, con quien nos acercamos, es que es un proyecto gay, yo creo que, la verdad, eso no va a pegar aquí en México, y no funciona, o incluso para buscar espacios para entrevistas, para poder promocionarnos, también era como la misma negativa, muchas veces, especialmente, pues, cuando comenzamos, éramos tres integrantes, y veían como a tres personas abiertamente gay, y decían, no, esto no funciona, desafortunadamente. No, y es que sí, ¿no? Creo que a pesar de la época en la que nos encontramos, porque ya hay mucha más apertura que antes, ya podemos ver estos movimientos de diferentes trincheras, hablamos, por ejemplo, aquí tenemos una amiga muy consentida en Divina Información, que es Mariconi, ella es, este, pues, tiene este show de drag queen, y estas cosas, ¿no? Pero a pesar del momento, como sociedad que estamos viviendo, seguimos teniendo estos atrasos por parte de otros sectores, en los que no aceptan otra forma, pues, de pensar, otra forma de vida o de sexualidad, ¿no? Nada más la cultura y listo. Entonces, creo que también está bien que ustedes, desde su trinchera, precisamente, quieran marcar la diferencia, y justo como lo que decían, pues, no esconderse, no fingir a alguien que no son, porque creo que va mucho de la mano con la música, la música te conecta con las personas, y qué mejor hacerlo con un mensaje positivo y de manera clara, más que nada, ¿no? Y la verdad, ¿no? También. Sí, la verdad es que tampoco, bueno, cuando comenzamos el proyecto, siempre dijimos, tenemos que ser auténticos, tenemos que ser nosotros. Creo que la gente ya está bastante harta de continuar escuchando lo mismo, y más, 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 más de lo que siempre ofrecen. Entonces, creo que una de las claves para poder llegar al éxito es ser tú mismo. Y como bien lo mencionabas, es muy cierto, con la música tú tienes la facilidad de poder llegar a las personas y hacerles sentir algo. Y si les puedes transmitir que sean auténticos, que les sientan bien, que les sientan sexys, sin importar el tipo de cuerpo que tengan, o, no sé, la voz, no sé, el dinero que tengan, pueden brillar y pueden sentirse bien, pueden salir adelante, yo creo que eso es lo mejor que podemos dejarles. Sí, no, aparte, bueno, ahorita Lalo dijo algo que a mí me pasa muy seguido, que, bueno, me han mandado mensajes chicas y chicos con gorditos, que me dicen, bueno, me encanta tu seguridad, me encanta que tú vas a pesar de tu peso. Entonces, yo digo, bueno, es que yo creo que primeramente hay que quitar en segundo. Yo creo que más por ese lado yo de que vengo diciendo eso, porque en sí la belleza está en los ojos de quien la diga. O sea, sí, a lo mejor yo como una persona gordita, va a haber ciertas personas o va a haber un mayor número de personas a las que yo no les parecía directivo, pero pues ese sería su problema. Pero obviamente cada quien tiene a alguien que tiene su público, tiene quien se vea con los ojos diferentes. Exacto, para todo, perdón, amiga, para todo hay gustos, ¿no? Hay gustos, es real, es un error justo. Entonces, a cualquier persona van a pegar, yo sé que van a pegar y la van a pegar grande. Ojalá, gracias. Van a ver que sí, muchísimo éxito, ¿no? Y es que además, desde este punto, un mensaje de empoderamiento, de ser auténticos, creo que van a marcar mucha diferencia porque eso, ¿no? Creo que justo de lo que estábamos platicando hace un momento, R&B casi no hay en México y que aparte lo hagan con esta onda de querer empoderar y de querer transmitir autenticidad, de ser tú mismo y de ir más allá de esto. Entonces, está padre. Y justo hablábamos de esto, bueno, nos comentabas de esto del peso. Nosotros tenemos una sección que se llama El Confesionario y al día de hoy vamos a platicar en El Confesionario acerca de las dietas. No sé si ustedes tengan alguna opinión al respecto de esto. Bueno, sí, yo creo que por salud, acerca de cuidar tu salud, está perfecto, está muy bien. Pero no sé, cuando suben un video, una persona gordita a cualquier red social, de inmediato la empiezan a atacar, ¿no? Entonces, es como, por ser gordito no puedes grabar un video, no puedes sentirte feliz. O sea, sí, puedes adelgazar. Obviamente, si tú te ves bien, si tú te quieres ver así, creo que debes de luchar por cómo te quieres ver, por cómo quieres ser. Pero no por eso vas a tener que sufrir discriminación. Por ser gordito, por ser gay y como que volvimos a lo mismo, ¿no? Pero sí, efectivamente, creo que apoyar, tener una autoestima no tiene nada que ver con que uno haga menos. Al contrario, creo que son importantes las dos. Justo. Platicando un poquito más de su carrera, bueno, de lo que llevan de trayectoria, ¿alguna vez se han arrepentido de alguna decisión que hayan tomado o que ha sido lo correcto a lo largo de su carrera? No, yo creo que no nos podríamos arrepentir, porque al final, el día, las situaciones o las personas con las que estuvimos trabajando en el pasado nos hicieron ser las personas que somos actualmente. Entonces, yo creo que no tendríamos como las ganas de poder arrepentirnos. Yo creo que más bien siempre es una lección. Siempre, siempre. Yo creo que no hay errores. Siempre es una lección. Y la verdad es que seguimos aprendiendo constantemente. Quizá en algunas ocasiones nos hemos equivocado respecto a, no sé, a dónde disube la música o qué no vamos a utilizar en algún video. Pero yo creo que sí, Paytero. Siempre no hay errores para mí. Siempre hay lecciones. Siempre tratamos como de escoger bien entre los dos. Vemos los dos y los contra. Y incluso cuando, a mí me ha tocado, creo que a él también, en ocasiones en las que yo digo, sabes que aquí no sé qué hacer. La decisión que tú tomas, yo la apoyo porque somos un grupo y vamos los dos juntos. Está bien, ¿no? Que ustedes sepan que pueden confiar el uno en el otro y que tengan, pues, esta complicidad. Porque como lo que decíamos al principio, ¿no? Un grupo o, en este caso, un dueto o este proyecto que tienen de música tiene que complementarse muy bien. Qué mejor que tengan que estar con ustedes de acuerdo. Y precisamente hablando de eso, les voy a hacer una pregunta que a mí me encanta hacerla porque la gente se saca un buen de onda y luego no saben qué responder, pero son muy geniales las respuestas. Así que quiero que me cuenten. Si tuvieran que describir su proyecto en tres palabras, ¿cuáles serían? Yo creo que una sería el empoderamiento. Autenticidad y gay. Excelente, ya. Ya tenemos todo. Resumen perfecto. Perfecto. Está súper bien que lo tengan definido, ¿no? Porque muchas veces la gente se alienta así al ruedo, ¿no? Y no saben realmente quiénes son o qué están haciendo o cómo lo van a hacer. Entonces, cuando les hacemos esta pregunta, es como, díjole. ¿Qué le digo, no? Está súper bien que ustedes creen, claro. Sí, creo que es muy importante saber todo lo que conlleva el proyecto o para dónde va tu proyecto tanto en imagen, en género, a dónde vas a dirigir. De hecho, apenas platicábamos eso nosotros, donde creo que si vas a crear una imagen, tienes la responsabilidad de darle buen contenido a las personas que te escuchan y también de hablarles de ser real y de hablarles con la verdad. Incluso, pues, si son seguidores, actuar de la mejor manera para que ellos también lo hagan. Promover, en este caso, el amor, el empoderamiento y un sinfín de valores. Me encanta, me encanta que aprobaran. Sí, no sé, me gusta mucho, pues, todo lo que, sus propuestas, el género también, que es nuevo y que yo creo que va a pegar muchísimo en México, porque, pues, sí, no hay. Entonces, es algo bueno que ustedes hayan, pues, descubierto prácticamente aquí en México, porque no estaba. Entonces, pues, les deseamos todo el éxito del mundo. Yo creo que de verdad van a romperla. Ustedes se complementan bastante bien. Y, pues, estaremos esperando noticias de ustedes. Y yo creo que, pues, más alto. Espero que nos den otra entrevista ya cuando estén ahí en las altas. ¡Así va el éxito! No, yo creo que ya van por allá, ¿no? De hecho, próximamente, ¿qué van a tener en proyectos musicales? Acaban de sacar Candiland, bueno, medianamente, hace poco tiempo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, primeramente, el EP fue liberado, el EP homónimo, Bromance, fue liberado el día 30 de abril. Candiland se liberó con un sencillo recientemente. Pero lo que sigue realmente, bueno, para nosotros sería liberar el video musical. Lo estamos trabajando. Yo alguna serie hace con Santo Tobar, su amigo. Y, bueno, hay un acústico también pendiente del mismo sencillo. Estamos trabajando el clube de álbum y continuamos buscando a un tercer integrante, porque creo que en Bromance comenzamos tres. Entonces, sí, es como un número ideal para nosotros. Perfecto. Ahí sí se apuntan. Ahora, ¿eh? Bien, bien. Aquí apúntense. Te buscamos. Tenemos mucho tiempo, esperamos. Vale. Pues, muy bien, chicos. Muchísimas, muchísimas gracias. En verdad estuvimos muy contentas de poder haber platicado con ustedes. Por favor, déjenos sus redes sociales, aquí a las personas que los están escuchando o los están viendo por acá en Facebook. ¿Cómo los pueden contactar o en caso de que quieran participar con ustedes en el proyecto musical? ¿Cómo le pueden hacer? Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Bromance Music. Y en nuestra música está disponible en todas las plataformas digitales como Bromance. Pero igual pueden escribirnos ahí en, incluso en la página de Facebook que está en nuestros números. Nos pueden inscribir, nos pueden contactar y ahí pueden estar dándonos un comentario. Viendo todo lo que subimos. Excelente. Pues, vayan a darle mucho amor a todas las personas que nos están viendo. Que ya vi que también traen su éxito, ¿eh? Ya vi varios comentarios echándoles porras. Así que, qué bien. Mucho éxito. Y a darle con todo, que si son únicos y diferentes, van a poder, yo creo que logran muchas cosas porque eso, transmiten seguridad y autenticidad. Así que, esperamos después tener otra entrevista. Dijera Frida, cuando ya estén en la cima del éxito, que no se cotice. Y, pues, ya andamos aquí para cualquier cosa, ¿eh? Sí, aquí nosotros. Bueno, yo quería agradecer nuevamente el espacio. Estamos muy felices también de estar aquí. Creo que fue una entrevista excelente. Muchísimas gracias, en verdad. Sí, la verdad es que muchísimas gracias. Son muy amables, nos encantaron las preguntas, son muy divertidas. Y ahora vamos a tener miles de entrevistas ya, ¿no? A platicar, a contentar. Y yo a ella los amo, ¿ya? Y yo. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y, de verdad, mucho éxito, mucho trabajo para ustedes. Y que les vaya muy, muy bien. Y, pues, nada. Hasta la próxima. De verdad, queremos estar aquí con ustedes de nuevo. Divina información. Muchas gracias. Pues, ahí sí, se gusta ángelar. Gracias. Esta es su casa, ¿eh? Gracias. 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 Que tengan muchísimo éxito. Que tengan generando más entrevistas y más sexuales. Gracias. Que ten burn muy bien. Besos. Adiós. 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 Adiós.